¡Hola amigo! Yo soy Quincy. Acompaña a los Mini-Einsteins a explorar algunos de nuestros sitios favoritos. Miren, este es mi mapa de la aventura de hoy. La primera parada es el desierto del Sahara. Luego visitaremos las islas hawaianas en el Océano Pacífico. Después iremos a la ciudad perdida de Machu Picchu en Perú. Y finalmente iremos a los hermosos alpes suizos. Si quieres saltar al siguiente emocionante sitio, selecciona el botón saltar. Si tienes que salir antes de que nuestros viajes terminen, selecciona el botón salir. Si necesitas escuchar algo de nuevo, selecciona el botón repetir. ¡Y ahora en marcha! ¡Estamos en el desierto del Sahara! ¡No puedo creer el calor que hace! ¡Mira estas vías! Tal vez Rocket debería seguirlas para cruzar el desierto. ¿En qué debe convertirse Rocket para usar las vías? ¡Sabía que lo lograrías! El tren avanza muy despacio. Así disfrutamos el panorama. De hecho, parece ir a velocidad a Dayo. ¡Guau! El desierto del Sahara es enorme. ¿Sabías que es el desierto caliente más grande del mundo? ¡Cubre la mayor parte del norte de África! ¡No puedo creer lo grande que es esa ave! ¡Es un avestruz! ¡Viven en el desierto! ¿Sabías que ponen los huevos más grandes del mundo? ¡Mira! ¡Una ciudad! ¡Es la ciudad marroquí de Marrakech! ¡Creo que oigo música marroquí! ¡Es la música nativa de Marruecos! ¡Y el tiempo no es muy rápido! ¡Es algo lento! ¡Suena como un adagio! ¡Qué bueno que aprendimos lo que significa! ¡Significa despacio! Parece que llegamos al final de las vías. Veamos el mapa para ver a dónde iremos luego. ¡Ajaguay! ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Esto es hermoso! ¿No sería divertido meter a Roqueta al agua? ¿Qué forma sería la mejor para hacerlo? ¡Eso es! ¡Una canola con flotadores perfecta para el agua! ¡Ya estamos listos para partir! Es agradable deslizarse fácilmente en el agua. No muy rápido, ni muy lento. Yo diría que nos movemos moderato. Mira, es la isla Oahu. Oahu es una de las ocho islas principales que forman la cadena de islas de Hawái. ¡Grandioso! ¡Es una ballena jorobada! ¿Sabías que viajan de las aguas polares a las tropicales en el invierno? Lo hacen porque el agua es más caliente aquí. ¡Asombroso! Estamos pasando por la isla más grande de las islas hawaianas. Su nombre real es Hawái. Pero los nativos le dicen la gran isla porque es muy grande. ¿Escuchas la música? ¡Es la música polinesia tradicional! ¡Escuchemos más de cerca para oír el tiempo! No es muy rápido, pero tampoco muy lento. ¡Es moderato! Parece que terminó la música. ¡Vayamos al siguiente sitio! ¡Machu Picchu! ¡Guau! ¡Mira estas montañas! ¡Son altísimas! ¿En qué debe convertirse Rocket para saltar hasta la cima de Machu Picchu? Volando, Rocket nos llevaría ahí. ¡Pero debemos saltar! ¡Sigue intentándolo! ¡Yo sé que harás la elección correcta! ¡Un bastón saltarín! ¡Muy bien! Ahora podemos saltar muy alto y rápido para llegar a la ciudad perdida de Machu Picchu. ¡Saltando arriba y arriba! ¡Guau! ¡Vamos rápido! ¡Más rápido que el tren y la canoa! ¡Oye! ¡Nos movemos en alegro! ¡Llegamos a Machu Picchu! ¡Grandioso! ¿Sabías que Machu Picchu se encuentra en las montañas de los Andes de Perú? ¿Y que Perú se encuentra en Sudamérica? Creo que oigo música peruana. ¡Escuchemos! ¡Su ritmo es muy rápido! Creo que la tocan en tiempo alegro. ¿Tú qué opinas? ¡Acertaste! ¡Es alegro! ¡Guau! ¡La música es hermosa! ¡Pero debemos viajar al sitio final! ¡Estamos en los Alpes Suizos! ¡Chispas! ¡Estos picos son altos! ¡Tal vez lo mejor será volar entre ellos para verlos bien! ¿Cuál es la mejor forma de que Rocket vuele? ¡Buena elección! ¡Ya podemos recorrer los Alpes en Roquete en forma de cohete! ¡Vámonos! ¡Chispas! ¡Chispas! ¡Qué rápido vamos! ¡Vamos más rápido aún que en el bastón saltarín! ¡Eso significa que vamos más rápido que alegro! ¡Y que es más que alegro! ¡Exacto! ¡Presto! ¡No puedo creer lo altas que son estas montañas! ¡Pero no son tan altas como el Monte Blanco! ¡Está en otra parte de los Alpes, en la frontera de Italia y Francia! ¡Y es la montaña más alta de la cadena! ¡Mira! ¡Una cabra del monte! ¡Tiene mucha lana! ¡Muchos animales de los Alpes, como la cabra del monte! ¡Me toca con muchos instrumentos metálicos de viento como la tuba! ¡Me encanta la tuba! ¡Creo que ya oigo la música briosa! ¡Escucha! ¡Se toca muy rápido! ¿En qué tiempo crees que es? ¿Dijiste presto? ¡Sabía que acertarías! ¡Muy bien! ¡Los alpes son fantásticos! Pero ya es hora de ir a casa. ¡Rocket, vámonos! ¡Oh, oh! Parece que Rocket se queda sin combustible musical. ¡Tal vez tú puedes ayudar! ¡Observe el orden de los botones al encenderse cuando la música toca! Cuando la música pare, selecciona los botones en el mismo orden que se encendieron para ayudar a abastecer a Rocket. ¡Aquí vamos! ¡Es tu turno! Ahora se... ¡Sabía que lo harías bien! Pero necesitamos más combustible para llegar a casa. ¡Intentemos con otro! ¡Muy bien! ¡Realmente lo estás logrando! ¡Sigue así y estaremos en casa en poco tiempo! ¡Aquí viene el siguiente! ¡Aquí viene el siguiente! ¡Aquí viene el siguiente! ¡Aquí viene el siguiente! ¡Guau! ¡Ya casi! ¡Sí! Una vez más sí creo que tendremos bastante combustible musical para ir a casa. ¡Gracias! ¡Excelente! Rocket ya tiene combustible. Ahora podremos llegar a casa. Realmente nos ayudaste mucho. ¡Llegamos a casa! Gracias de nuevo por ayudar a abastecer a Rocket. Espero que nos acompañes en otro viaje muy pronto. ¡Adiós por ahora!